El megavivario ha cambiado mucho, todos sus habitantes están creciendo, pero no me refiero por arriba, la superficie de momento está bien, es bajo el agua donde todo crece sin control, plantas, pirañas, peces limpiafondos, todo crece, aunque también hemos tenido alguna baja. Así era antes el vivario, aguas cristalinas, ni una sola alga en los cristales y las pirañas eran muy atrevidas, siempre estaban nadando libremente y se acercaban sin miedo. Solo había unas 10 plantas y era muy fácil de mantener, y con un acuario tan grande era incluso difícil encontrar a los pequeños plecos, eso hasta que dejaron de ser tan pequeños, porque mirad lo pequeño que era este pleco antes y fijaos en el bicharraco que se ha convertido ahora. Pero no solo los plecos, las plantas también crecen sin control, y las salgas en los cristales terminan haciendo que sea imposible ver nada. Y por supuesto, también han crecido las pirañas. Pero hace menos de 6 meses eran así de pequeñitas. Cuando llegaron eran más pequeñas que una moneda de 2 euros. Aquí las vemos comiéndose su primera gamba. Aunque lo que más han estado comiendo es comida en gránulo para peces y comida de tortugas. Y solo comen carne un par de veces a la semana. En esta época comían muy poco, con solamente media gamba tenían para comer las 6 todo el día. Cuando eran pequeñas molaban un montón, porque estaban siempre cerca del cristal y se escondían muy poco. Además, cuando comían eran muy agresivas. Ahora siguen siendo agresivas a la hora de comer, pero es diferente, porque vais a ir viendo que cada vez son más asustadizas. No sé muy bien a qué se debe esto, me imagino que será en su naturaleza y es normal. Pero antes se tiraban a la comida. Y ahora la verdad que se lo piensan bastante, sobre todo si me ven cerca y si ven la cámara o el móvil se esconden aún más. Además, como es lógico, cuanto más van creciendo, más comen. Y a día de hoy se pueden comer 3 sepias o el día que toca el langostino, pues 3 langostinos. Y según vayan creciendo, pues seguirán comiendo más. Son omnívoras. Comen prácticamente de todo. Lo bueno es que las he acostumbrado a la comida granulada desde que eran pequeñas. Porque si las acostumbras a comer solamente carne cuando son pequeñas, es un problema. Porque si te quieres ir de vacaciones o algo y las tienes que dejar con un comedero, pues no se van a querer comer esa comida. Pero sí es verdad que las encanta el marisco. Como calamares, sepia, gambas, langostinos, chirlas... Pero también comen carne de todo tipo, como salchichas, pollo... Y el fiambre del jamón cocido o pavo las encanta. Lo que no les gusta tanto es el jamón serrano. Porque prefieren la carne blandita en vez de la dura. Si os habéis fijado, cuando eran más pequeñas eran totalmente plateadas con lunares negros. Pero según van creciendo, la parte que sería como la tripa se les va poniendo roja. De ahí el nombre de piraños de vientre rojo. Aunque su nombre científico es Pygocentrus natereri. Y también, según se van haciendo mayores, les van saliendo como unos puntitos que relucen. Sobre todo por la parte de arriba. También a medida que van creciendo, me he dado cuenta de que se les empiezan ya a ver los dientes. Siguen siendo muy interesantes de ver. Ya no solo comiendo, sino en general su comportamiento. Son peces que en la naturaleza viven en grupos, normalmente bastante grandes. Y es totalmente recomendable tener varias así en un grupo. Como mínimo cuatro, o si es posible, unas pocas más. Porque es su forma de vida, vivir en grupo. Pero al mismo tiempo, se pelean bastante entre ellas. No son ataques por hambre y porque se quieran comer entre ellas, sino más bien yo creo que es por jerarquía. Porque por ejemplo, como he comentado, son peces que viven en grupo. Pero aún así, cada una tiene más o menos su sitio. Estas como que mantienen un poco su espacio. Los dos plecos se han hecho enormes también. Al principio tenía miedo de que las pirañas fueran a atacar a los plecos. Pero no ha sido así. Al menos no con estos del principio. Y es que sobre todo hay uno, el de color más amarillo, que me sorprende por lo agresivo que es. El más oscuro es un poco más tranquilo y se suele esconder bastante. Pero el que es más amarillento, ese tiene su sitio, que es entre las dos primeras islas de la izquierda. Y se haga incluso espantar a las pirañas cuando están en su sitio. Cuando hay comida, las pirañas comen sin problema mientras la comida está en la superficie. Pero cuando la comida ha llegado al fondo, ya es suya. Y si las pirañas se acercan, él defiende su comida y las espanta. Así que si las pirañas quieren comer, se lo tienen o que robar o esperar a que tenga algún despiste. Al ser un acuario tan grande, los dos plecos no eran capaces de comerse todas las algas del cristal. Y es que fijaos, llega un momento en el que es imposible ver nada dentro. Pues decidí meter seis plecos más. Durante un tiempo han vivido todos juntos sin problema. Todos los días alimento a las pirañas y he hecho un vistazo a los plecos a ver cómo andan, miro las hormigas y demás. Pero hubo un fin de semana en el que las alimenté un viernes por la tarde y no pude ir el sábado. Así que cuando volví el domingo por la noche, me encontré lo que quedaba de uno de los plecos. Pues el día que las faltó la comida, se fueron a por un pleco de los pequeños. Otra posibilidad es que el pez simplemente se hubiera muerto y ya una vez muerto, pues las pirañas se lo hubieran comido. Que eso no me extrañaría tampoco. Porque de verdad que son unas cagonas. Las echo a veces boquerones y las da miedo. O sea, se los tengo que cortar en cachitos porque un boquerón entero las da miedo y no se lo comen. Y ya cuando se lo corto en cachitos ya sí. Así que tampoco me las imagino a día de hoy matando a un limpiafondos. Pero lo que está claro es que, vamos, comersele se le comieron. De todas maneras, para asegurarme de que no se vuelven a quedar un día sin comer, las he puesto un comedero automático. Y así no hay duda de si han pasado hambre o no. Además, desde que murió el pleco este, ha pasado ya más o menos un mes y no ha vuelto a haber ningún ataque. Ni a ningún pleco le ha faltado nunca ni un trozo de cola, ni de aleta, ni de nada. O sea, que tampoco lo veo un peligro. Al menos de momento. Y de hecho, los que tengáis pecera, pues sabréis que cuando se te muere un pez es lo más normal del mundo que el resto de los peces se le coman. Aunque sean guppies, da igual la especie. Esto es en unos cuatro meses y medio desde que llegaron las pirañas. Y cada vez son más asustadizas. Pero últimamente las estoy acostumbrando a sujetar la comida y que coman cuando yo estoy delante. Para intentar que pierdan un poco el miedo. Y como veis, se van acostumbrando. Las cuesta y no se acaban de fiar del todo, pero al final siempre viene alguna a comer. Eso sí, las otras rápidamente van a quitarle la comida. Y esto es a día de hoy. Y ya hasta se acercan a verme. Como veis, las pirañas están enormes y aún tienen que crecer bastante más. Así que sé que en algún momento tendré que buscar otro acuario aún más grande para ellas. El acuario tiene su mantenimiento. Una de las cosas que hay que hacer es ir rellenándolo de agua porque se evapora muchísima agua. Dos veces por semana añado una garrafa de 6 litros y medio. Esos son más de 12 litros de agua a la semana. También, una vez cada dos semanas, saco dos garrafas de agua y meto agua nueva. De manera que cada mes entran unos 70 litros de agua nueva al acuario. Cuando lleno el acuario de agua al máximo, me da bastante miedo porque el cristal se curva un montón. Así que tengo este invento con una tapa que apoya en el cristal, evitando que se curve tanto. No creo que se llegara a romper, pero la verdad que me quedo bastante más tranquilo con esta etapa. También hay que limpiar el filtro de vez en cuando, pero como es un filtro externo y bastante grande, me aguanta tranquilamente un par de meses sin limpiarle. Otra cosa que tengo que hacer cada dos semanas es recortar las cintas. Estas plantas crecen muchísimo, tanto de largas como teniendo hijos. Y ya se ha llenado toda la parte delantera de plantas. Y permiten a las hormigas pasarse de una isla a la otra. Así que tengo que estar atento. Las pirañas son bastante guarras comiendo, la verdad. Y se dejan un montón de comida desperdigada. Y entre eso y las cacas que echan, pues hay un montón de abono en el fondo. Así que las plantas lo aprovechan para crecer sin control. Pero tampoco pasa nada porque haya muchas plantas. De hecho es bueno porque reducen los niveles de nitrato y de amoníaco, que es una cosa que suele ser un problema muy común en los peces de acuario. Y además las plantas ayudan a oxigenar el agua y dan a los peces sitios para esconderse y así están menos estresados y más felices. Y ahora que todas estas plantas ya no están en medio, no vais ni a imaginar lo que pude ver dentro del terrario de la isla de las Crematogaster. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte el progreso del megavivario y más vídeos de las hormigas en sus islas.